Nikola Tesla es uno de los pioneros más importantes del campo de la electricidad. Durante su vida, el ingenioso inventor, ingeniero y físico, fue visto como un genio incomprendido que vivía a la sombra de sus colegas más destacados. A pesar de esto, en tiempos modernos todavía nos alimentamos de las impresionantes ideas e inventos creados por Nikola Tesla. El dotado maestro de su oficio sentó las bases de la red de corriente eléctrica, el control remoto, los tubos de neón y los motores eléctricos, entre otras cosas. No menos emocionantes que los innumerables hitos científicos que logró Tesla son las predicciones que el genio hizo sobre el futuro. En unas entrevistas, el pionero del mundo eléctrico dibujó una imagen del futuro que nos deja completamente desconcertados por la veracidad de sus predicciones. En el video de hoy, nos gustaría explorar varias de las predicciones de Tesla que se han hecho realidad. Algunas no las vas a creer. Pero antes de entrar en materia, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Además, quédate hasta el número 2 si quieres ver una de las predicciones más extrañas que jamás haya hecho un científico. Teléfonos inteligentes ¿Te imaginas una vida sin teléfonos inteligentes? De hecho, es posible que veas el video de hoy en uno ahora mismo. Estos pequeños dispositivos enriquecen nuestra vida cotidiana de muchas maneras. Independientemente de si se trata de llamar a amigos, tomar fotos o navegar por internet, todas estas funciones están al alcance de la mano, con un dispositivo que cabe fácilmente en cualquier bolsillo común. Lo que es normal para nosotros hoy en día era un escenario de un futuro lejano en la primera mitad del siglo XX. Una idea que simplemente no encajaba con la tecnología disponible del momento. La predicción que hizo Tesla en una entrevista de 1926 es, por lo tanto, aún más asombrosa. Cuando se le preguntó cómo pensaba que se desarrollaría el mundo de las comunicaciones, describió un escenario detallado que refleja a la perfección la realidad actual. Tesla dijo que en el futuro, las personas estarían conectadas a través de la tecnología de comunicación inalámbrica. Según Tesla, después de un periodo de unos 100 años, las personas podrían comunicarse entre sí en cualquier momento del día, incluso si estuvieran separados por una distancia de miles de kilómetros. Los medios de comunicación estarían tan perfectamente elaborados que, a pesar de esta enorme distancia, las personas tendrían la sensación de hablar cara a cara. El equipo utilizado sería tan pequeño que fácilmente podría caber en el bolsillo de un hombre. Si comparamos esta predicción precisa con nuestra realidad actual, nos damos cuenta una vez más de lo adelantado que estaba Nikola Tesla a su tiempo. Nikola Tesla no solo predijo precisamente el futuro de las comunicaciones telefónicas, además incluso predijo la llegada del sistema de llamadas FaceTime de Apple. Nikola hizo una referencia directa a la idea de poder hablar con alguien cara a cara. Si tuvieras que sugerirle esta idea a alguien que vivió hace unos 30 o 40 años, te habría mirado como si estuvieras completamente loco. Pero Tesla predijo con precisión la llegada de esta tecnología casi 100 años antes de que fuera lanzada al público. LAN inalámbrica Cuando Tesla reveló sus ideas y predicciones sobre cómo sería el mundo cuando todos tuvieran acceso a un teléfono inteligente, también explicó sus predicciones sobre cómo estos teléfonos se comunicarían entre sí, explicando su idea de un sistema universal de comunicación inalámbrica. Tesla estaba seguro en ese momento de que los receptores inalámbricos de su época pronto serían reemplazados por máquinas mucho más sofisticadas. Según su teoría, en el futuro se eliminarían prácticamente todos los tipos de interferencias en la recepción, lo que significa que miles de receptores y transmisores pueden funcionar sin problema. Al mismo tiempo, Tesla también echó un vistazo al desarrollo de los medios impresos clásicos. Al hacerlo, el genio sugirió que los periódicos no se entregarían directamente a los hogares, sino que se podrían imprimir de inmediato en la casa. Si bien esta predicción puede no haber sido del todo precisa, técnicamente leemos noticias desde nuestros hogares y la mayoría no tenemos suscripciones a periódicos. En cambio, leemos las noticias en nuestros teléfonos, tabletas o computadoras. Tesla estaba familiarizado con el principio de hogares inteligentes en la década de 1920. La inteligente tecnología inalámbrica facilitaría el manejo del hogar. Una mirada a la realidad de nuestras vidas muestra cómo el inventor estuvo en lo correcto también. La tecnología del hogar inteligente hoy es un lugar común. Piénsalo, en el mundo actual con asistentes de voz como Amazon y Google Home, podemos hacer lo que queramos sin mover un dedo. Puedes decir un comando de voz en voz alta y una pequeña computadora hará el trabajo por ti. Esto puede implicar encender las luces, cambiar el canal del televisor o ver las cámaras de seguridad de tu casa. Es tan simple como simplemente decir lo que quieres que suceda. Es exactamente como Tesla lo soñó. Transmisión de energía inalámbrica Si sigues las predicciones de Tesla, algún día incluso podría ser posible transportar energía utilizando rutas de transmisión inalámbricas. Si lográsemos alcanzar este hito tecnológico, sería una revolución en el campo de la tecnología. Tesla trabajó diligentemente para hacer realidad este medio de transporte de energía. En el transcurso de esta investigación, finalmente se construyó la llamada Torre Wardenclyle, que fue construida en 1901. Se trataba de una torre de radio de 57 metros de altura hecha de madera. Su cúpula tenía 20 metros de diámetro. Tesla vendió oficialmente este proyecto a su financiista JP Morgan como un transmisor de radio de última generación. Pero el genio planeó en secreto hacer de la torre un prototipo completamente funcional del transformador Tesla. El invento se utilizó para generar voltaje alterno de alta frecuencia. Con el uso de bobinas Tesla sería posible suministrar energía eléctrica a toda la Tierra. Pero cuando Morgan se enteró de la función real de la Torre Wardenclyle, detuvo su apoyo financiero. Las diferencias entre el banquero privado extremadamente rico y el científico finalmente dieron como resultado la separación final de las dos partes. Ambos terminaron su asociación después de que JP Morgan creyera que Tesla estaba completamente loco. Por lo tanto, la torre que debería haber revolucionado el ámbito de la generación de energía nunca se completó. En 1905, debido a sus deudas, Tesla tuvo que vender el sitio donde estaba el prototipo sin terminar. Lo vendió un operador de hotel llamado George C. Bolt. Este a su vez vendió la propiedad a una empresa de demolición que derribó la Torre Wardenclyle con varias cargas de dinamita. Sin embargo, otras fuentes suponen que de hecho fue el gobierno de Estados Unidos quien provocó la destrucción de la torre. En consecuencia, los políticos sospecharon que el edificio estaba siendo utilizado por espías alemanes. Al final, no sabemos quién estuvo detrás de la demolición, pero lo más probable es que simplemente fuera demolida para que el terreno donde estaba pudiera usarse para otra cosa. Como sea, no todo se perdió. Incluso después de todos estos años, la idea de transferencia de energía inalámbrica sigue viva. Piénsalo, cuando Apple y otros fabricantes de teléfonos han presentado nuevos teléfonos recientemente, ¿cuál es uno de los puntos de venta más importantes? Carga inalámbrica. Aunque la tecnología aún se está desarrollando al punto de poder alimentar dispositivos grandes como computadoras o televisores, la tecnología está muy viva y en sus primeras etapas de infancia. Imagínate, ¿cómo podría haber sido el mundo hoy si Tesla hubiera logrado completar su dispositivo de transmisión de energía inalámbrica hace tantos años? Fotografía de pensamiento Cuando Tesla estaba en su mejor momento, estaba convencido de que era teóricamente posible capturar los pensamientos de una persona como fotografías. Esta asombrosa idea de fotografía del pensamiento se basa en la tesis de que la imagen que surge de nuestra cabeza mientras pensamos tiene que producir una imagen en la retina. Si esta teoría resulta ser cierta, todo lo que se necesita es un equipo técnico que sea capaz de hacer visibles las respectivas imágenes de pensamiento. La construcción de este aparato es una cuestión de iluminación correcta, esencialmente comparando nuestros propios pensamientos con la idea de la fotografía normal, que en ese momento todavía estaba en pañales. La imagen del pensamiento capturada se proyectaría en una pantalla. En realidad, esto significaba que seríamos capaces de observar todos los objetos y escenarios que una persona imagina en tiempo real. De hecho, tal dispositivo sería equivalente a la capacidad de leer la mente. ¿Qué piensan de esta idea? Cuéntenos su opinión en los comentarios de abajo. Aviones que vuelan sin combustible La idea de aviones que pueden volar sin suministro de combustible se basa en el principio del transporte inalámbrico de energía. Tesla vio esta área como quizás la aplicación más valiosa de su transmisión inalámbrica de energía. Si fuera posible suministrar una aeronave con los recursos necesarios de esta manera, ya no estaría sujeta a restricciones de kilometraje durante el vuelo. Con esta transferencia de energía, se podrían construir máquinas cada vez más potentes, que permitirían llegar de Europa a Estados Unidos en pocas horas, tal vez incluso menos. Además, Tesla vio esta idea como una forma de agilizar el transporte, y en esencia, eliminar la necesidad de fronteras y de países. Sintió que podía ser la forma de unir al mundo como un todo, un tiempo donde las distancias ya no jueguen un papel preponderante, nada se interponga en el camino de la unificación de los pueblos y finalmente se pueda lograr una convivencia armoniosa. El reabastecimiento inalámbrico de aviones también permitiría abastecer regiones remotas con bienes esenciales, y por lo tanto, erradicar la desigualdad entre naciones y potencialmente terminar con el hambre en el mundo. Tesla dibujó una imagen armoniosa del futuro, pero a veces utópica, y esta imagen aún está lejos de realizarse. Auto sin conductor Pronósticos actuales dicen que los coches autónomos serán parte del tráfico en 20 años, lo que actualmente se encuentra en su fase final de implementación ya estaba firmemente anclado en el pensamiento de Tesla hace más de 100 años. En 1898, Tesla propuso la construcción y exhibición pública de un automóvil que estuviera equipado para manejar gran parte de los procesos de conducción de manera autónoma. Hoy en día, la empresa de fama mundial que lleva el nombre de Tesla se ha propuesto poner en práctica la visión de este genio. Por el momento, Elon Musk todavía enfrenta grandes dificultades en la construcción de automóviles autónomos. El software de piloto automático de los autos eléctricos aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, es muy probable que dentro de la próxima década o dos, todos en la industria automotriz esperan que los vehículos autónomos sean el estándar. El rayo de la muerte Aquellos que están familiarizados con la trilogía clásica de Star Wars saben que en la historia espacial de George Lucas, no hay arma más poderosa que la gigantesca estrella de la muerte. La enorme estación espacial está equipada con un superláser superdestructivo que puede incluso desmantelar planetas enteros y convertirlos en fragmentos de polvo espacial. Aún hoy, se discute si Nikola Tesla trabajó o no en el desarrollo del rayo de la muerte. Algunos reportes afirman que el físico estuvo ocupado en sus últimos años trabajando en la construcción de un arma de rayos de partículas. Pero con la ayuda de este invento, el genio incomprendido no quería abrir la posibilidad de dominar el mundo, sino de terminar con todas las guerras de una sola vez. Se dice que Tesla siguió el enfoque de que ninguna nación volvería a provocar un conflicto militar si ambas partes tuvieran un arma de destrucción masiva tan poderosa. Sin embargo, como todos sabemos, tal arma de rayos mortales nunca se completó. Pero, sin embargo, estas ideas de Tesla pueden trasladarse a un escenario histórico real. Sabiendo que su enemigo también tenía poderosas armas nucleares, ni los estadounidenses ni los soviéticos se atrevieron a dar un primer golpe devastador durante la Guerra Fría. Al final de todo, Tesla era claramente un visionario y tenía una idea clara de cómo sería el futuro. En realidad, es muy posible que las ideas de Tesla finalmente se hagan públicas. Sin embargo, más de 100 años después, todavía luchamos para reconstruir el futuro que Tesla vio hace tantos años. No debería pasar mucho tiempo antes de que muchas de sus ideas inventos se vuelvan comunes. Sin embargo, por ahora, nos queda preguntarnos cómo habría sido el futuro de Tesla si el genio inventor hubiera podido completar con éxito muchos de sus inventos. Ahora, cuéntanos lo que piensas. ¿Qué idea del futuro de Tesla te fascinó más? ¿Qué predicciones crees que se harán realidad y de qué manera se equivocó el genio? Cuéntanos en los comentarios. Ahora, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Nos veremos la próxima vez.